Buenas tardes para todos, soy Jessica Mesa y traigo para ustedes las notas más relevantes del diario de Chiapas. La Secretaría de Educación en Chiapas y la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, iniciaron este jueves los trabajos de la quinta reunión de la región sureste de directores de unidades. Dicho acto fue inaugurado por el subsecretario de Educación Federalizada, José Luis Echeverría Escobar, quien acudió en representación del secretario de Educación de la entidad, Ricardo Aguilar Gordillo. Por otra parte, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, se prevén lluvias para este fin de semana y se espera la formación de nubes de tormenta y posible actividad eléctrica para Chiapas. Se recomienda a la población tomar las debidas precauciones. Por otra parte, y como nota nacional, el presidente de México, Felipe Calderón Guinojosa, llegó este viernes a la ciudad de Rusia para participar en la vigésima reunión del IDES del foro. De cooperación económica a Asia-Pacífico, el mandatario arribó al aeropuerto internacional acompañado de su esposa, Margarita Zavala, y los secretarios de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa. Por último, y como nota internacional, nuevamente la tierra se hace sentir, y esta vez en China, donde una serie de sismos que sacudieron hoy a la región montañosa del sureste de este país. Autoridades confirmaron que al menos 64 personas murieron y otras 67, 15 resultaron heridas. Los primeros sismos ocurrieron en el condado de Gilead, con una magnitud de 5.7 y 5.6 grados a la escala de Richter. Estas fueron las notas más relevantes del Diario de Chiapas, y los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página web www.diariodechiapas.com. Que tengan un feliz fin de semana. Comento para ustedes, Jessica Mesa.